Si tuvieras la ventana como yo Apuntaría hacia el sur Porque ahí estás Cuánto tiempo que ha pasado Y pareció siempre a la misma estación Triste Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasa Como el río Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasará Como el río No te quedes ahí parada Anímate Que todo tiempo es veloz Salvaje O puedes dar la vuelta y volver Ya sin mí Bajo manto de estrellas Yo te contemplaré Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasa Como el río Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasará Como el río Una foto a vuelo Un paisaje a la luz Un paisaje a la luz Estar libre con vos En América del Sur Una foto a color Un paisaje a la luz Estar libre con vos En América del Sur Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasará Como el río Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasará Como el río Un paisaje a la luz 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 Gracias por ver el video.